Música social para cerrar la brecha. Conmigo están en la mesa dos personas de reconocido prestigio para abordar y hablar sobre este tema, que son Pedro Fuente Rey, que me acompaña a mi izquierda, es sociólogo, vive en Madrid y es miembro del equipo de estudios de Caritas Española, una empresa. Lleva más de 20 años trabajando en esta institución y ha sido responsable de diferentes programas, de voluntariado, drogodependencia, programas que sirva, coordinador de equipos de inclusión social, coordinador de equipos de desarrollo institucional, temas de salud, temas de participación, pero bueno, fue esa caridad, tiene una trayectoria muy amplia y trabajando por él y analizando de dónde surgen las escuelas sociales y cómo abordarla y haciendo propuestas y protestas contra esta desigualdad. A su vez también ha escrito muchísimos artículos y ha hecho trabajo relacionado con este tema. Y a mi derecha está también otra persona de reconocido prestigio, 15 años más joven que yo, de otra generación y bueno, pero súper potente. Ella también es socióloga, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y lleva desde el año 2003 trabajando como investigadora Eva Alvadora y experta en políticas públicas y de desigualdad de género. Sus principales motivaciones han sido y son impulsar tanto la formación y reflexión sobre cuestiones relativas a las políticas públicas con la finalidad de contribuir a un mayor conocimiento y aprendizaje de las acciones públicas y contribuir a la transparencia y a la repetición de cuentas de estas políticas públicas. Actualmente se encuentra inversa trabajando en la Universidad de Pablo de la Vida en el Observatorio de Género sobre Economía Política y Desarrollo. Vamos a intentar hacer una mesa basada en un diálogo y voy a empezar preguntándole a Pedro cómo abordar, cómo trabaja ahí desde Cáritas, todo el fenómeno de las desigualdades sociales. Buenas tardes. El tema de la desigualdad social es un tema sustantivo y importante. Lo que pasa es que nosotros no solemos hablar de desigualdad social. Lo que pasa es que son factores, digresiones, cuánto tienes y cuánto hay diferencia entre el que tú tienes y tiene otro. Que dan cuenta de una parte de la realidad. Esto es muy importante, pero solo tiene una parte. A nosotros nos gusta más hablar de expulsión social que de desigualdad social. Es una cuestión de... A mí sé que mucha gente con la palabra de desigualdad social está incluyendo muchas cosas, pero bueno, por hacer una pequeña decisión. En el sentido de que si nos centramos en la palabra de desigualdad, en la palabra pobreza, estamos solo definiendo una relación social que incluye el arriba y el abajo. Lo que tiene y lo que no tiene, lo que puede y lo que no puede. Entonces, estamos teniendo, en cuenta, solo una dimensión, por decirlo así, vertical. El asunto es que la sociedad moderna en la que estamos, que se está desarrollando, ha introducido un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de Trofuel. El fenómeno, probablemente en la Edad Media, las diferencias, las desigualdades socio-económicas entre la formación serían, seguro, más salvajes de los formados. Pero en la Edad Media no solo había nadie. Los de arriba no podían subsistir sin los de abajo. Los de abajo desaparecían, desaparecía todo el mundo. Hoy, ese fenómeno ha cambiado un poquito bastante. De tal forma que estamos en unas dinámicas sociales, económicas y políticas, las que, podríamos decirlo así, a lo pronto, que hay mucha gente que sobra y que si desapareciera, al mundo no necesaria absolutamente nada. Es decir, hay una dimensión nueva, una novedad, que yo creo que hay que dar cuenta de ella cuando se investigue y cuando se habla de estos fenómenos. Y decimos lo que queremos decir cuando hablamos de institución social. Hay un montón de escuela, de estructuro, de gente que dicen que hay un montón de estructuro. Hay un montón de estructuro, de gente que dicen que hay un montón de estructuro. Hay un montón de estructuro que pueden ser digital. Hablamos ocasionalmente de ejes y de dimensiones. Hay tres grandes ejes que sitúan a la gente dentro, fuera del modelo social, en el que estamos en el eje económico. pero también el eje de la participación política o el eje de la ciudadanía es decir, el eje del ejercicio o el ejercicio real de los derechos de ciudadanía que todos y todas tenemos y el eje de la organización de los objetivos son tres grandes ejes, tres grandes bloques que nos ayudan a situar un punto más en el discurso y en la realidad es un punto más complejo dentro del eje económico sustancialmente distinguimos dos dimensiones la diversión del empleo, la exclusión o inclusión en la dinámica del empleo o la exclusión o inclusión en la dinámica del consumo y esto es un resumen muy apretado para ejes de inversiones dentro del eje político-ciudadanía nos hablamos sustancialmente e investigamos sustancialmente cuatro cosas la participación política, que no puede participar o no participa de hecho la participación en la gestión de la salud, en la vivienda y en la educación y dentro del eje de las relaciones sociales, las situaciones de conflicto y las situaciones de aislamiento todos somos conscientes de que no es lo mismo vivir en un barrio tranquilo, en un barrio conflictivo no es lo mismo vivir en una relación comunicada y con condiciones accesibles que no es lo mismo vivir en un pueblo perdido en la serranía de José de tal forma que de esta conclusión del asunto nos salen cuatro grandes opciones sociales y no volveré sobre ellas en otra pregunta y hablamos de una zona de integración plena una zona de integración precaria una zona de extensión moderada y una zona de extensión serena de tal forma que ya el programa se nos ha complicado un poquito más y ya no solo la dimensión de la pobreza o de la desigualdad con la que tenemos en cuenta la verdad Muchas gracias Pedro Abre la mirada y habla de ese proceso que en estas sociedades modernas se está generando con ese tránsito de la inclusión o la integración a la institución social Pero bueno, las desigualdades sociales desde esa mirada amplia son mucho más que las desigualdades económicas y por ello yo le quería plantear a Julia que es experta en desigualdades de género ¿Cómo ve ella? ¿Dónde se sitúa esta desigualdades de género? En este modelo que tenemos que nos está vendiendo últimamente que vivimos en desigualdad en desigualdad formal, en desigualdad legal dentro del desigualdades de la igualdad ¿Dónde se sitúa la desigualdades de género? Muchas gracias Es un gusto estar aquí con todos ustedes con todas y todos Os voy a intentar hacer el BIM porque lo voy a hacer en la política también que hemos pasado la sesión de 3.30 a 5 en el programa de la parte de género porque yo creo que estoy muy conectado y también por recoger lo que traeis de la mochila y hacer un BIMPAC desde lo que es el solo de estudios de género y la evaluación de política pública de género En efecto, vivimos en un espejismo de la igualdad de género existe el mito de igualdad de género cuando estamos viviendo en un orden de género desigual en el que el dicho de ser mujer o ser hombre de nacer mujer o nacer hombre que define diferentes roles diferentes responsabilidades diferentes accesos al poder a los privilegios al acceso y control de bienes En efecto, ha habido cambios en esta dirección a lo largo del último siglo en el siglo XX hemos pasado de una estricta división sexual y trabajo publicando a la mayoría exclusivamente en la esfera pública de las mujeres en la esfera privada como modelo extremo hacia un modelo a partir de mitad del siglo XX en el que las mujeres a nosotros a partir de los 70 y 80 han empezado a incorporarse en el trabajo laboral a las universidades han empezado a tomar voz en las organizaciones políticas sociales, sindicales y ha hecho que ese modelo de división sexual y trabajo se desestabilizara en lo que Manuel Castel denominó la revolución silenciosa ha habido cambios en ese sentido sin embargo a pesar de los avances de la situación social, económica y política de las mujeres en los últimos 50 años existe una discriminación contra las mujeres en las múltiples esferas sociales y económicas en los puestos de toma de decisión en el mercado laboral por los techos de cristal que han salido de los que hemos hablado en el Burcafé y también con la solidificación vertical y horizontal de la que también hemos hablado y también una desvaloración de lo tradicionalmente definido como femenino aparte del trabajo remunerado el trabajo reproductivo que no es remunerado ni reconocido socialmente sigue siendo desarrollado en la mayor parte por parte de las mujeres en este sentido la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo profunda y sigue siendo profunda en nuestra comunidad autónoma como ahora voy a mostrar con algunos datos que hemos estado trabajando y está realizada y esto es importante para entender el carácter estructural y sistémico de las desigualdades de género está realizada en enumerar experiencias normas valores y estructuras sociales en cómo vemos el mundo en cómo creemos que tiene que ser cómo lo organizamos y qué estructuras nos damos para ello existen también desiguales relaciones de poder entre los géneros en todas las instituciones en el mercado en el Estado en las familias en las organizaciones sociales y la crisis y la respuesta política a la crisis ha venido a reforzar estas desigualdades en Andalucía como pone en el manifiesto numerables de estudios y estadísticas os voy a presentar brevemente el trabajo que estamos haciendo en el trabajo de la economía política y desarrollo de la profesora de la vida que estamos haciendo con muchísimas noticias que acompañan también y donde nos vamos a centrar en tres específicos de educación de trabajo y uso del tiempo este informe se nutre un trabajo que ya han recibido la compañera desde los oratorios que es este informe sobre el impacto de la crisis y las políticas de austeridad en la mujer y en la desigualdad de género en Andalucía en el general de justicia ahí tenéis la web donde está disponible así como en datos que hemos ido actualizando de los TAC y de DINE y una amplia revisión bibliográfica de los artículos existe un amplio de publicación de artículos sobre crisis impacto de la crisis en las desigualdades de crisis vamos a ver algunos datos para ilustrar brevemente esta brecha de género que persiste en nuestra actividad autónoma en educación es un sector que se considera tradicionalmente como clave estratégico para el bienestar social para la inclusión social y la comunidad social observamos que la participación es similar en los primeros ciclos debido a su obligatoriedad pero que sin embargo sí observamos algunos problemas en esta materia en los que incluye la definición tradicional de género así como ha impactado claramente la crisis en positivo observamos que el abandono temprano de la educación formación por sexo se ha disminuido y ha sido justamente porque no había una ubicación en el mercado de trabajo con lo cual ha habido mantenimiento en el sistema educativo y las mujeres si me paro así así todo las mujeres abandonan mucho más que los hombres perdón los hombres abandonan mucho más que las mujeres por su ascripción de género porque los hombres adolescentes varones se animan a asumir más riesgo a desempeñarse más en el mercado laboral y en este sentido observamos como podéis ver aquí una alta tasa de abandono temprano de educación en el negativo vemos que a muchas de las personas que ni estudian ni trabajan entre los 18 y los 24 años un aumento como podemos ver ahí que es sobre todo más masculino en la primera parte de la vida por el valor ligado a la construcción vemos que es el gráfico de la derecha y vemos como a partir de 2007 lo que es que las personas que ni están estudiando empiezan a ser en mayor cantidad varones por otra parte las mujeres están más formadas que los hombres constituyen para la introducción en el 2015 el 60% de las ingresadas pero si miramos al mercado de trabajo observamos que las frutas de autoridad están afectando de forma desproporcional a mujeres y que son las más experimentadas en la precariedad laboral traducida en la menor calidad de empleo el número de dones trabajadas y en la temporalidad en este sentido el paro a pesar de la alta incidencia que vemos aquí en este gráfico estamos haciendo una comparación entre la Unión Europea y España y Andalucía vemos que el paro a pesar de la incidencia de desempleo y la de la construcción o del primero a generar crisis siempre ha afectado en mayor medida a las mujeres en Andalucía cuando en la Unión Europea y en España estaban prácticamente igualados en la actualidad hoy por hoy las mujeres sufren un 34,5% del paro y los hombres un 29,1% por lo cual observamos que siguen seguimos experimentando en mayor o sufriendo en mayor medida el paro igualmente las mujeres estamos en los empleos de mayor temporalidad y marcialidad con una mayor precariedad laboral en Andalucía la cifra para el 2015 es del en términos de de temporalidad es del 19,8% para mujeres frente a un 9,3% para los hombres igualmente siguen ganando más los hombres y se nota una diferencia y no se nota un aumento de la diferencia por caída generada de salario como tengo un minuto solamente voy a ir avanzando entre la población inactiva la presencia de sucede fundamentalmente de los mujeres y de las mujeres que se vinculan con la inactividad se vincula con el cuidado y la responsabilidad de las mujeres y para acabar con esta presentación un poco de lo que es la cartografía o el primer avance de la cartografía de la desigualdad de ingenieros en Andalucía me gustaría recoger este otro gráfico que acaba de salir en un informe de la Junta de Andalucía que muestra la la feminización de la pobreza al ver que el 68% de las pensiones no contributivas pertenecen a mujeres por lo cual nos encontramos a lo que las teóricas y teóricas teóricas y teóricos han denominado el dilema de género de la cohesión social es decir las mujeres son las que más aportan por su labor en los cuidados pero son las que menos recibimos en términos de protección social de protección parlamentaria y pensión esto sucedía antes de la crisis y la crisis ha venido a mantenerlo y a acentuarlo ha acentuado la doble y la crisis de carga laboral el trabajo precario los bajos ingresos los bajos de cuidado y igualmente se ha visto en la reducción del empleo femenino que es también muy feminizada y que ha pasado también en las mujeres muchas gracias Julia la verdad que tocando ponerle y verlo también impresiona Pedro ¿por dónde veis vosotros desde Poesa el modo del crecimiento de las desigualdades sociales o de los procesos de institución social llamen un loco como el doble yo también traigo bueno antes de entrar en la respuesta de San Carlos sí que he señalado un par de elementos de datos de que en realidad esto ha visto lo han metido en estos últimos tiempos aquí tenéis siguiendo la la lógica que os decía antes de las cuatro zonas sociales la zona de intervación de Cali la zona de discusión de la visevera la evolución tanto en España como en Andalucía a un lado tenéis si lo contamos como hogares y a otro tenéis si lo contamos como personas donde se centra la parte de las personas pero bueno por ejemplo los datos no son las sombras no hay gran diferencia no hay como la zona de excursión o sea de integración plena que es la que está haciendo de todo en el caso de un plan y todo eso ha ido evolucionando desde el año 2007 en el momento en el que empieza la crisis hasta el 2013 del 50 al 94,3% en el conjunto del Estado y de Andalucía en el 2013 en la cifra un poquito inferior pero muy inclusiva con un 34% un 31% de las personas está en la zona de integración plena esto que se dice así muy fácil la práctica lo que significa es que en la sociedad española la zona de integración plena es decir la zona no estamos hablando de los multilionarios estamos hablando de la gente que no está afectada por ninguno o solo por uno de esos factores que os decía antes de la solución social o sea no estamos hablando de los ricos de los millonarios ni siquiera de las clases medias estamos hablando de la zona de integración plena que debía ser lo normal en una sociedad terna desarrollada como la nuestra en este momento final si es que estamos al final de la crisis es ya una estricta finalidad está por debajo del 50% está muy cerca del 33% que está en situación de integración plena y por lo menos los datos de los otros los que les hay no me entretengo o no me entretengo por ahí ¿no? las cosas dos por la siguiente voy a saltar señalar que dos de cada tres personas en situación de exclusión social tanto poderada como severa esto estamos hablando de lo que es un conjunto de la zona de exclusión social ya lo estaban antes de la crisis la crisis bueno pues ha acabado ha hecho todo este movimiento que os notaba antes ha incrementado las problemáticas de la cantidad de gente en situación de exclusión social pero en un tercio que no es poco pero en un tercio es decir dos de cada tres ya estaban antes de la crisis en situación de exclusión social y aquí apagó lo que nos lo organiza señor Bernalente hubo un señor de Murcia que vive por decir pues sus posibilidades en ese contexto en esa situación insisto dos de cada tres ya estaban en el sistema por tanto igual el problema es un problema de sistema no tanto no fundamentalmente de la crisis porque de la crisis ahora dos dos cuestiones entrando en el primer modo de la cuestión de la crisis la primera señalar el carácter contracíclico que tiene la exclusión social en relación en los ciclos de la economía bueno nos acabamos nosotros esta es una relata re sencillo de explicar cada vez que la economía entra en crisis evidentemente el número de personas en pobreza en situación de exclusión social se incrementa pero cuando la economía empieza a salir de la situación de crisis ese número de personas que se ha incrementado no desciende con la misma rapidez que lo hace el presidente de la economía por tanto el número de personas que al final de la salida en el ciclo económico recesivo queda en situación de crisis social aumenta de manera progresiva y sistemática y una segunda cuestión estamos ya en un momento en el que el tener empleo no garantiza la situación de interacción social hay que ver los datos que nos ha dado de nosotros estos son los datos de los sustentadores principales de los hogares es decir de la persona que más ingresos aporta a la hogar en la zona de exclusión moderada veis que en España en 2013 estamos hablando que el 36,6% de los sustentadores principales del hogar en la zona de exclusión moderada estaban trabajando en Andalucía en el tercero 24,6% y la zona de exclusión severa en el 18,5% en España y el 23,3% en Andalucía es decir un 25% de las personas en situación de las familias en situación de exclusión social severa es sustentador principal lo que está trabajando esto pues lo ponen en su fall y en crisis muchas cosas en el terreno de los que gracias Pedro la verdad es que nos da bien esta reflexión y esto nos ha nos ha traído Pedro para la pregunta que le queremos hacer a Julia ahora a ver esto se basa en unas leyes en unas políticas en una intención ¿no? entonces te pregunto a Julia ¿dónde están las políticas públicas? cuando hablamos de desigualdades o más en concreto sobre lo que tú estás trabajando cuando hablamos de desigualdades de género bueno las políticas públicas autorizan en línea con el modelo ¿no? con el propio sistema ¿no? entonces están reforzando reestructurando y reforzando y apoyando las desigualdades sociales en su conjunto y las desigualdades de género en concreto son unas políticas de relación liberales y la existían antes de la crisis que se han venido reforreciendo sobre todo por la fuerza de la Unión Europea en la política nacional y esto se ha sido en reducción presupuestaria en el corte de derechos sociales en un estricto control de gastos públicos en la desregulación del mercado laboral y esto el tema es que sabemos con otros estudios que este tipo de políticas de ajuste estructural que se han aplicado en los años 80 en la América Latina tiene un impacto clarísimo en la estructura de la cohesión social y en el aumento exacerbado de las desigualdades sociales por otra parte las políticas públicas como comentaba el que está respondiendo lo que es un mandato de la Unión Europea no incluye ningún análisis de género ningún análisis del impacto de género de esas medidas es decir cómo esas medidas están contribuyendo a reproducir la desigualdad y la están contribuyendo a reproducir esa desigualdad justamente porque se apoya en un modelo social y económico en el que las mujeres si tenemos una sobre todo nuestra espalda creer que hay un gran peso del trabajo tanto remunerado como remunerado y se está usando el tiempo de trabajo dedicado al cuidado para el movimiento de este sistema económico y este tiempo de trabajo es un tiempo de trabajo como he comentado algunos datos revelan su mayor parte feminista estamos ante políticas de protección social o cohesión social avanzamos en la individualización del riesgo al saldense quien pueda y creo que es necesario que las políticas públicas introduzcan un análisis de género y aborden la invisibilidad de los cuidados los pocos recursos que hay además para políticas de igualdad que han sufrido un recorte mucho más amplio que los recortes de otras políticas sociales de hecho el dato para el 2013 era que las políticas de igualdad han sufrido el 24% de recorte más que otros sectores políticos vemos además que esas políticas de igualdad muchas veces vienen a reducir vienen a buscar a las mujeres como madres y promueven esa división de dos mundos de una feria pública y una feria privada con lo cual lo que viene es a seguir produciendo esa desigualdad entre hombres y mujeres muchas gracias Juliana nos ha apuntado algunos aspectos de ese débil modelo social que tenemos en España y que yo creo que además viene alimentado por ese débil modelo social que en Europa se está acrecentando me gustaría saber un poco qué crees que necesitamos saber qué necesita saber la ciudadanía o las personas que estamos aquí sobre nuestro débil modelo social los franceses porque dicen que llueve lo dicen de una forma muy curiosa lo dicen el rey él llueve si no fue la cosa con nadie resulta que sí que sigue con nadie llueve llueve y no es él porque no llueve si me perdonáis la bolsería como decía que nos está lleneando y decimos que llueve esto viene de de la historia y por aportar un poquito de tiempo como podíamos ir más atrás podemos decir que esta situación en la que estamos en este momento es la consecuencia de la salida que el sistema quiere darse a ese tipo de la anterior gran crisis económica de la crisis de los 70 de los 80 y que ha habido hasta constituirse un ciclo potente de neónica de la vida ¿cómo decide el sistema salir del agujero en el que se emite en los años 70? pues con dos estrategias incremento sustantivo rápido y potente de la capacidad de producción producimos un montón de elementos y junto con eso una disminución del peso de la masa salarial en el conjunto de del costo de los costos de producción traducido al cristiano nos han ido reportando los salarios en el mundo entero y en Europa de manera sistemática desde el século esto genera un problema tenemos muchas cosas que vender la gente no tiene dinero para pagar más ¿cómo hacemos? aparece el préstamo el marco y el intentamiento tanto privado como público como solución esto explota no es lo que hay que resultar ya lo hemos vivido todo eso en el marco de un proceso de globalización con las nuevas tecnologías que permiten que esto funcione de una manera tremenda y con el peso de la refinancialización de la economía es decir después de la segunda guerra mundial se ponen una serie de controles al proceso de financiarización de la economía que se los se piñan durante el examen de tal forma que hoy según que expertos consultes la discrepancia está en torno de un 2% pero unos dicen que de cada 100 dólares que se mueven en el mundo hoy 2 pertenecen a la economía real y otros dicen que 5 es decir el 95% del dinero que se mueve al día pertenece a un fenómeno de la especulación financiera a la venta del mundo a la fabricación de dinero por el dinero es decir a ganar eso en el contexto mundial que además si lo realizamos en España todo esto viene a grabar con la dignidad de nuestro poder el Estado de la Vista cuando nosotros nos ponemos a construir el Estado de la Vista en el resto del mundo el resto de Europa está mientras el mundo lo desmonta bueno con un gran peso en nuestro país el tema de los salarios supongo que todos y todas recordáis ese mantra de la moderación salarial que es una gran conquista de nuestro los patros de la amploa en adelante fíjense muy para atrás hemos estado hablando de poder adquisitivo de los salarios con un sistema fiscal tan mío débil y con muy poquita capacidad recaudatoria y por tanto redistribuida tenemos uno de los sistemas fiscales más bajos del todo en el que estamos a pesar de lo que no dice y lo que le cuenta y un sistema de desarrollo de un sistema de prestaciones que podemos decir que son pocas para pocos y muy debe que ser en cuanto a un paso de la existencia un último dato esto es un cambio que se hizo a partir de la angusta de cuál es la incidencia en la reducción de la pobreza de las transferencias sociales es decir los e-book que entran a las familias de las personas desde el estado en forma de pensiones la contributiva de renta mínima de inserción etcétera etcétera veis como cuando hay una situación de pobreza severa en la zona de integración tras transferencias sociales el porcentaje de la reducción de la pobreza es del 100% podéis ir observando como en la medida que descendemos en la escala de la expulsión el impacto real de las transferencias sociales en este país en que la zona de reducción severa la reducción de la pobreza con el impacto de las transferencias sociales es tan solo que tiene un 3% como es un simple gatito para confirmar la debilidad de nuestro sistema de inversiones muchas gracias Pedro a ver las políticas públicas influyen ese débil modelo social que tenemos pero yo creo que es importante también saber que papel juegan los otros actores sociales es decir dónde está ahí la ciudadanía dónde está la sociedad sobre organizada cómo vemos la familia cómo vemos el mercado muchas gracias la sociedad civil se ha revelado y especialmente en los últimos años como un acto clave en coordinación con otros agentes como la universidad un centro de investigación clave para visualizar para hacer diagnósticos de la desigualdad de la desigualdad social en su conjunto y de la desigualdad de género en concreto y así como unos actores que pueden tener una voz y están teniendo una voz clave en la sensibilización sobre cuestiones críticas de la desigualdad en el seguimiento y denuncia de políticas que vienen a reforzar estas desigualdades estructurales de género y me gustaría volver a repetir algunos ejemplos porque muchas veces viniendo desde movimientos sociales de organizaciones sociales no vemos todos los avances que haríamos ver en el caso del movimiento feminista en los últimos años hemos asistido a una reactivación del movimiento feminista que ha tenido un impacto directo en nuestro país se ha manifestado por ejemplo en 2011 la movilización feminista a escala estatal contra el cierre de servicios a mujeres supervivientes de violencia de género en la Universidad de La Mancha tuvo éxito y frenó el cierre de esos servicios y a escala estatal una de las referencias claves es el freno de la reforma de la ley sexual y reproductiva del 2010 donde se hubo una amplia reivindicación por parte de la Plataforma Nacional de Organizaciones Feministas y se logró una amplia movilización tanto nacional como internacional y hay este respeto porque es muy importante en la sociedad global donde vivimos seguir creciendo lo que son redes transnacionales hubo una amplia movilización que llevó también a que los propios activos políticos estudiaban que la reposición o bien y hubieron una crítica desde la Comisión Europea a la propuesta de reforma que estaba promoviendo entonces el ministro Callagún lo hemos visto también la importancia de la movilización feminista últimamente en el caso de Colonia donde también se ha frenado la idea de hacer una reforma también muy conservadora de la ley sexual y reproductiva creo que es muy importante que haya un trabajo conjunto entre las organizaciones feministas y el resto de organizaciones sociales y creo que se está haciendo el reflejo de ello es el trabajo que se ha venido haciendo desde el momento de los indignados del 15M en la diferente marea en la marea nánca la marea verde y las consecuenciales los efectos que ha tenido en el tema de privatización de hospitales y también en parar desahuosio creo que es muy importante que haya un trabajo conjunto es decir que la agenda feminista no tiene que ser una agenda aparte sino que tiene que atravesar el proyecto conjunto de sociedad pero a este respecto creo que se han hecho importantes pasos y de lo que hemos estado viendo el género no es una cuestión puntual sino que es una cuestión estructural y tiene que atravesar los modelos de hecho estamos viviendo con algunos cambios políticos ahora colado es uno de los reflejos de esta movilización social de cómo esta movilización social se ha traducido a la entrada en instituciones públicas y estamos viendo la traducción en otro tipo de políticas para el ayuntamiento personal por ejemplo para afiliar la desigualdad de género por ejemplo la contratación de empresas por parte del ayuntamiento por otra parte creo que es muy importante este abordaje desde lo local pero consciente desde la dimensión transnacional sobre todo creo que es muy importante la parte de conexión entre los países de Europa y el sur igualmente yo quiero descatar aquí el trabajo que han hecho desde las organizaciones feministas con el informe Sombra que el informe Sombra es un informe que se hace de forma paralela al informe que vivía del gobierno Sombra sobre su cumplimiento con la CEDAW que es la convención de toda la forma política de la Nación contra la Mujer que se aprobó en el año 179 y gracias a ese informe Sombra 2008-2003 que es que la parada son 50 menciones feministas el gobierno Sombra decidió una llamada a atención por parte de sus transnacionales porque los datos que han enviado del gobierno Sombra estaban fuertemente contradecidos por lo que se estaba viendo con el informe el informe Sombra y creo que este tipo de ejercicios es muy importante y creo que ahí la asociación tiene que tener voz en la parte del seguimiento de la política de la relación de la frustración para la transformación y para el avance hacia un cambio público gracias y ya bueno muy terminando estamos deseando también escuchar a ustedes ¿qué alternativas veis a este escenario que no se presenta nada a la web? es una pregunta buena que tenéis un momento ya decíamos antes que el asunto es un asunto de poder sustancial por tanto decirlo y decir la única alternativa es el cambio ya ya está solamente los negocios individuales y no estamos exentos caer en un de una situación Entonces, bueno, pues venimos juntos y colectivamente aseguramos que si alguien pasa eso, esa persona sigue, puede seguir, se enterra a la sociedad. Pues eso lo hemos cambiado y estamos privatizando el vivir social, de tal forma que sustancialmente empezamos a crearnos que esto tiene que ser así, que esto es una selva y que cada quien ha de producirse por sus propios medios, salió como rueda y vino. Necesitamos un modelo que coloque a la persona en el interés, que ponga la economía al servicio de las personas, un modelo bastante bien común, que no es el interés general, que no es otra cosa, porque no todo lo bueno coincide con los intereses y no lo general siempre es lo común. Bueno, ahora después me han ido a hablar con Juan Pedro y un modelo que incorpore la sencillez, que incorpore los procesos de decrecimiento y los puntos de elementos en esa etapa. Cuestiones son un poquito más concretas. Tenemos que plantearnos o replantearnos, fundamentalmente, el modelo de gestabilidad. Recuperar, como se está en una vez de Rau, que yo tengo mis dudas, su progresividad, de tal forma que el interés es lo que más tiene que pagar. Y repensar y repensar con la cultura que tenemos en relación con el tema de los impuestos. No sé si sabéis, para la tercera otra vez, porque hemos asombrido y todo el mundo hablamos de carta fiscal o de presión fiscal. Los impuestos ni pesan ni empujan. Tenemos una metáfora más clara para decir unos impuestos, carta. ¿Por qué no hay algo de solidaridad fiscal? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no importa, pero detrás del lenguaje y todo la cultura. Tenemos que desarrollar un sistema si no sirve garantía de ingresos, que no está desarrollado. Tenemos que repensar el modelo social basado en la creencia o en la necesidad del problema europeo. Eso, afortunadamente, ya no es necesario. No necesitamos trabajar todos y todas, todo el tiempo. Eso genera un modelo social distinto. Una cosa es el trabajo de otra empleado. Vamos a hacer un estudio para ver el impacto. Porque posiblemente no solo con generos, no como no, 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 no. Especialmente, mucho menos, no, pero también es la situación de la inclusión social. Pero no, que está abajo de todo el que veía que esta política de todo impactado. Defender, profundizar en el papel de la sociedad civil y el tercer sector en el desarrollo social y en el papel europeo. Porque ni todos los mercados, ni todos los estados, ni hay un gran mundo y un gran espacio para desarrollar y para avanzar, incluso en la economía. Y justo en el desarrollo de la economía, la empresa, el resto de la empresa, el objeto debe ser un mercado de estado. No, 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 no y lo piden por lo mismo, hay un montón de gente que genera alternativas de todo y en todo, con diversas alternativas de consumo, alternativas de tiempo de alternativas de agua, alternativas de de todo, como decir, ahí hay un, es decir, enumerar tengo por ahí un adiazo, con todo absolutamente lleno de algunos ejemplos de cuestiones que están hablando, que estamos en el yo y que por aquí también hay una buena parte muy bien, muchas gracias pero a mí me ha gustado mucho todo lo que nos comentaba Pedro con las, bueno, con lo que hemos estado trabajando en el grupo de trabajo antes del café yo creo que hay muchas muchas gracias vamos a terminar con Julia haciéndole una pregunta también sobre qué alternativas se vinculan para desimasterar escalates simulares de género desde una mirada femenina muchas gracias bueno, ahí coincido ¿no? en la situación que acaba de hacer Pedro, ¿no? de la necesidad de cambio de modelo la necesidad también de que las públicas pongan en el centro a las personas y pongan en el centro la sostenibilidad de la vida la sostenibilidad del planeta y de la vida de las personas ahí creo, quiero encarcelar todos los aportes que desde la economía feminista se está haciendo desde los años 70 en relación a la economía de los cuidados versus un modelo de economía en el que predomina actualmente que se apoya en la idea del hombre que se hace a sí mismo y ser autónomo y autosuficiente sin atender a la interdependencia de las personas bueno, traigo este gráfico para que, bueno, después de los datos hacer un poco algo más divertido porque los datos son a veces difíciles de leer y porque fundamentalmente me parecen muy potentes es decir, refleja lo que es el iceberg de la economía es decir, sobre el que se apoya lo público, lo producido el mercado en la calle y se está apoyando sobre todo un trabajo que está desempeñado fundamentalmente por ustedes y se ha ayudado en todo el mundo y creo que es un gran que esto se ponga en la política no solamente en la política sino en el social en todas las políticas hay un análisis de cómo las políticas públicas están reproduciendo este modelo económico por otra parte creo que es necesario dar el carácter estructural y sistémico de la desigualdad de ingenieros que haya un abordaje integral para hacer frente a la complejidad del fenómeno hemos estado hablando también en el nuevo café antes de todos los temas que salían no estamos hablando solamente de que es necesario cambiar una ley tenemos que cambiar también las mentalidades y aquí sí quería presentar un otro gráfico que utiliza mucho en clase que es de la hoy que el ejército no es decir voy a contar un poquito en un gráfico de trato pero que explica en dónde es decir cómo se usa el cambio social de género y qué áreas tienen que potenciar en este sentido recogiendo la realidad de la mujer es que es necesario un cambio individual un cambio social un cambio formal e informal y esto se traduce en políticas que aumenten con lo siguiente individual de mujeres y hombres hay la profesión por parte del Estado de políticas educativas de políticas sobre igualdad de formación y sensibilización y creo que esto es clave para poner sobre la mesa cómo se produce y se reproduce la discriminación contra las mujeres igual es clave en relación al cambio individual y formal el acceso de las mujeres a los recursos por ejemplo el acceso de las mujeres al mercado laboral y todo el impacto y analizar todo el impacto que ha tenido la reforma laboral sobre las mujeres que ha sido mucho mayor y el cambio informal de la agenda no cultural y prácticamente evidente de la que también se ha hablado en el grupo de café es decir no solamente lo visible sino lo invisible cómo funciona la familia cómo funcionan las organizaciones qué pasa dentro es decir aunque hemos avanzado hacia un modelo hacia un discurso a favor de la igualdad de género que nos encontramos en la práctica cómo se evapora ese compromiso con la igualdad de género en la práctica cotidiana de nuestra familia de nuestras organizaciones y también un eje central que es cambiar las normas institucionales la importancia y la centralidad que ha diseñado a primera hora de la tarde de los cambios legislativos en este sentido sería necesario un cambio en la reforma laboral en la ley de dependencia es necesario retomar la ley de dependencia cambio en los permisos de paternidad y maternidad aplicar avanzar en la ley de igualdad del 2007 y por otra parte junto con todo esto creo que es muy importante que haya una coherencia entre las políticas es decir lo que señalaba antes se trata de que trabajemos género en políticas de igualdad con políticas sociales sino que el género esté en el centro de la agenda política que es una cuestión que las académicas y las instituciones vienen reclamando desde el 95 en lo que es el mainstreaming de género para que no acabemos reproduciendo este orden de igualdad de género es decir tenemos que valorar los efectos contradictorios que pueden tener unas políticas de conciliación frente a un mercado laboral un mercado de trabajo que ahora con la reforma laboral se está penalizando la conciliación es decir avanzar hacia una coherencia de política a este respecto y por último creo que es central y cada vez existe mayor reclamo que se evalúen que se evalúen las políticas públicas que se evalúen para aprender de cómo funcionan las políticas públicas y cómo podemos mejorarlas para rendir cuentas a la ciudadanía por una cuestión de transparencia y para prover también el cambio social en términos de género esto se traduce en la evaluación de impacto de género que ya está recogida dentro de la ley igualdad en 2017 y en la inclusión de la dimensión de género en todas las evaluaciones es decir no se trata de que toda la evaluación se centre en género sino que se incluya la dimensión de género porque muchas veces no existe no se visibiliza ni siquiera el impacto que las políticas que están teniendo en las mujeres y muy brevemente es decir uno de los ejemplos es el ejemplo del transporte público se puede pensar que el transporte público no tiene ningún impacto de género o la cosa de un transporte público o un transporte privado y cuando se hace un análisis se ve como el transporte público lo utilizan mucho más las mujeres de ingresos medio bajos y el transporte privado está usado mucho más con hombres y mujeres de actos de actos de actos y el transporte público que tiene el micro para que haya una una mano alentrada si hay más preguntas hacemos una ronda primero y mientras haya una mientras haya una a ver si después nos vamos calentando la verdad es que me gustaría que contestaréis los dos puntos de vista aunque yo no lo puedo tener claro no sé si todo el mundo sabe de la vuelta de mujeres que ha habido en Francia en la zona de la pasada una vuelta que ha venido precisamente por esta brecha salarial que tienen los hombres grandes mujeres las mujeres se ha hecho un estudio sobre cuántos días en cómo se puede producir esa bajada de salario esa diferencia de salario en días y entonces se pusieron la semana pasada y dijeron que desde ese momento hasta el día 31 de diciembre de 2016 estaban trabajando gratis entonces dijeron que bueno para trabajar gratis porque mejor no iban a trabajar y que estuvieran borrando el salario porque esa es la diferencia y estamos hablando de casi dos meses de trabajo en los mismos puestos de trabajo que sus compañeros tienen un salario que están cobrando dos meses menos si le quitas la fiscalidad que pueden ser otros meses resulta que las mujeres están muy pobrecitas a pesar de que están trabajando actual eso también ha pasado en Islandia ha pasado en Argentina protección de los vivos puede ser que las mujeres del mundo estén despertando y se esté haciendo una corriente reivindicativa que pueda llegar a otro puerto quizás una huelga no era el camino de los rechazos no son tan positivos como hacer otro tipo de actividad eso por un lado y después cuando dices que la fiscalidad de España es muy baja con respecto al resto me gustaría que clararas también un poco cuáles son las partes de la renta cuya fiscalidad es más baja porque a lo mejor no hay la fiscalidad de la renta baja la que es baja sino que es la fiscalidad de las rentas altas de capital las que son bajas y entonces ahí es donde viene la gente cuando el Partido Popular lo dice voy a bajar los impuestos la gente crea que es su vida la que va a cambiar la de los trabajadores cuando no es a ellos a los que le está dirigiendo el mensaje de vamos a bajar los impuestos y nosotros vamos a bajar y vamos a ser insolidarios desde capital se es insolidario con la gente que no tiene dinero muchas gracias ¿segúna pregunta más? ¿no? vamos ¿sí? bueno se va a ir a salir bueno solo era curioso ¿es el dato que has dado de que la integración de los colonos de España se completa por tiempo? ¿cuáles? no sé si tienen datos de cuáles serían en Europa y luego bueno si creéis que en España esas políticas sociales posibilidades que cambien ese modelo ¿cuáles serían los impuestos? gracias ¿alguna cuestión más? estamos acercando primero a la vecina ¿quién quiere empezar? ¿Pedro o Julián? ¿Pedro? los cambios sociales en la conquista social en el caso de la matriz porque si una huelga es el medio indicado como usted me diría no sé hasta un determinado momento de la historia sin eficacia ahora pues probablemente habría que pensar en otros en otros modelos de decisión pero en cualquier caso no tengo la solución ni la respuesta la solución que el cambio la consecución tiene en cuenta de la mujer y cualquier otro cambio social desde fondo visto desde la perspectiva y porque están en el lado negativo de la relación no ha sido la decisión va a ser la decisión tiene que desarrollarse mediante mecanismos de luchado con el tema de la fiscalidad ¿no has dicho algo? en la propia formulación de la pregunta por todo también los impuestos a las ventas del trabajo de caña son menores en el entorno social también las transferencias por vía de servicios públicos son bastante menores por lo cual quiero decir el nivel de desarrollo de los servicios públicos de educación de guardería de un montón de elementos que son que aquí no nos tenemos que parar en todos los países están un destacó bastante mal de salud desde la patroestad porque en cualquier caso evidentemente la reforma fiscal que hay que hacer lo he dicho no sé si igual un poco claramente uno de los elementos que tienen que incorporar de manera potente es el tema de la progresividad es decir quien más tiene más tiene que aportar y quien más tiene no son solo personas físicas sino también y sobre todo empresas y grandes corporaciones no no un trabajador de una empresa puede tener una retención del 30-40% en su nómina y que los beneficios de esa misma empresa esté cotizando en algunos casos hasta el 1% nosotros Europa no los tengo aquí existe no exactamente igual porque Europa se utiliza por ejemplo Agote que es es otro indicador no es no sé qué lo mejor pero no sé si los resultados son similares no digo los resultados no quiero decir que en Europa el resultado de aplicar un índice fuesado de Fulalp bueno pues hay algo más lo que pasa es que el índice fuesado profundiza mucho más y hacer esta esta definición de cuatro formas sociales con el ARP solamente tenemos dos los que están y los que no pero bueno no te puedo contestar porque no te digo los datos y lo siento pero no me lo sé y es posible el cambio yo que sé estoy detenado porque hay mucha gente trabajando en muchos sitios desde muchas perspectivas políticas sociales culturales en los barrios en las iglesias en los en un montón de sitios trabajando y convencida de que la cosa tiene que cambiar hemos yo lo que hemos dado un pequeño paso muy pequeño que es ya hay mucha gente que afirma que esto debería cambiar a lo que da el gran paso que es esto puede cambiar creemos en la necesidad del cambio pero todavía no terminamos de creer en la posibilidad del cambio ¿no? Gracias esto va a cambiar yo estoy contigo pero cuando veo los resultados electorales la situación es que somos una minoría si seguimos siendo una minoría no somos lo que me preocupa es que no cambiando los gobiernos los que matan no pienso yo que vayan a cambiar ahora política social Julio bueno traía el dato que lo he puesto ahora sobre la brecha salarial como dije la brecha salarial en la Unión Europea que ganta hay que leer el dato sobre cada 100 euros que gana un hombre cuántos menos gana un hombre en el caso de la Unión Europea para el 2014 son 17,1 euros menos en España es el 14,9 y en Andalucía es el 13,1 es decir que está ahí uno sobre la mesa la bolga de Francia y la bolga de Islandia también viene ya de una bolga que se hizo 1,75 también en Islandia y que tuvo efecto en aquel momento yo creo que son necesarias las cosas creo que son necesarias la organización y la organización a escala también transnacional yo creo que en una edad te lo dan gratis y estamos en un momento en el que el mensaje es el miedo el mensaje es el miedo y yo creo que en efecto hay una reactivación en un momento feminista como hemos visto también en esta tarde a primera hora hay cada vez más conciencia de la escuela de género tanto en mujeres como en hombres este dato sale constantemente en la radio en los periódicos y creo que es necesario que tomemos la voz y que hagamos acciones contundentes porque si no vamos a poder con el miedo bueno y esto se vincula un poco con la respuesta a la otra pregunta de si hay posibilidad de cambio pues yo creo que queda mucho trabajo de denuncia de incidencia de seguimiento a lo que están haciendo pero sí que creo que es necesario un cambio político es decir creo que es necesario justamente en este momento que acabamos de tenemos un nuevo gobierno justo ahora y tenemos un contexto marcado por Trump desde el esquema va a ser bastante complejo pero yo también simplemente el hecho que exista el observatorio de la Escuela de la Andalucía que se esté moviendo como una de las iniciativas que podemos rescatar y todo lo que se está moviendo a escala extraval creo que que da como espacio para la esperanza creo que que no debemos desistir porque si no sí que habrá ganado el discurso del individuo el discurso de que tú te haces a ti mismo y de que cuando esto también es una falacia es decir que una uno no se hace a ti mismo tenemos que construir una respuesta desde lo público y desde lo colectivo muchas gracias muy buenas tardes gracias a todos a los participantes soy un fan de los estudios de Fruesa incluso tenemos un observatorio que fíjate a todos donde llegáis en Ronda que pasamos mucho porque nos pasamos mucho por tratar bueno yo quisiera hablar un poco del discurso de la perversidad es decir de la lucha de clase del poder fijaros que nos han convencido de que esto es una crisis y sabéis que nosotros los 15M y otros o otras llaman estafa y por qué digo estafa porque también nos han convencido de que tenemos que ganar menos los trabajadores trabajadores en nuestro salario para que la economía española sea competitiva yo estoy seguro que no sé si tendrá todos los datos ahí pero en un informe del juez de la fundación primero de mayo decía que antes de la crisis de la fama ya la economía era competitiva lo que pasa que la clase trabajadora está trabajando tratando todo permitido para trasplazar hacia lo que más tiene y después una sugerencia a felicitar y temor de todas las asociaciones también se basan y temor sobre este observatorio pero a ver cómo podríamos introducir el tema del medio ambiente porque también la pobreza está generando la destrucción de nuestro planeta tierra y había hablado de políticos y yo creo que eso es un gran tenemos que incorporar la cuestión política y ética física no física no lo están diciendo entonces dejo ese retodo ahí y desde luego desde nuestra humildad de la serranidad de la luna a contar con nosotros yo si nadie se anima me voy a hacer una pregunta viendo esta gráfica me ha sorprendido varias cosas me ha sorprendido la tendencia decreciente sorprende gratamente quizás no sé donde se va uno a las raíces quizás no sea algo bueno la reducción la tendencia a la reducción en la brecha en España desde el año 2012 de caída del mundo porque no sé si se debe a una convergencia real o a una caída de los trabajos masculinos que al final es lo que lleva la tendencia y luego por otro lado en el tema de Andalucía me sorprende que la brecha sea menor que en Europa y en España y no sé si esto se debe a una estructura colectiva diferente o a que causa la cede pues bueno pues empezamos a contestar nosotros vamos tenemos estos datos hace dos días y también nos generó el mismo tipo de dudas si vemos que tampoco tenemos un marco temporal muy amplio para seguir viendo qué estaba pasando antes ¿de acuerdo? si creemos que hay una parte relativa a la bajada de salario general y en concreto a la bajada de salario masculino y a la entrada de todo lo que es la destrucción de empleo ligada a construcción y después en relación a lo que han comentado los compañeros de Jerez de los trayectos creo que en efecto la idea de que no es una crisis que es una estafa y volver a insistir que es una estafa que nos está afectando muchísimo más a las mujeres porque tenemos mucha más precariedad laboral estamos asumiendo cargas de cuidado y por eso me parece lo más normal de hecho creo que debería haber muchas más huelgas como las de Francia y las de Inglaterra es decir que es una estafa pero especialmente para la población juvenil sobre el dato vamos a indagar a ver qué pasa qué está pasando ahí ¿qué pregunta hay que decir? Sí, bueno no exactamente ese dato pero sí que comentaron por ejemplo la bajada de cualquier sistema en el año 2008 en el año 2009 las encuestas indicaban que la tasa de pobreza no ha bajado y es que es verdad que no ha bajado la tasa de pobreza pues digo plena crisis siempre no y claro que no ha bajado la tasa de pobreza porque evidentemente lo que había bajado era la renta media de todos los datos estadísticos fríos y sin explicar decían que en España había menos pobres en 2010 que en 2007 eso por una parte yo creo que sería la primera ley que un cambio social viene provocado desde el poder la clave no está en cada elección pues no está y los gobiernos actuarán cuando la sociedad se haya cambiado y la ley y la ley es que no lo manda cuando realmente el modelo social en el que estamos lo pida el TOS y tiene ya funcionando de hecho que no de derecho en la sociedad otro modelo que se está por lo menos soy poco creyente que los cambios que se llevan a la ley de las escrituras y de los partidos los gobiernos las instituciones públicas siempre van por detrás de la sociedad y yo creo que la cabeza ahí el cambio o el cultural o sea yo a mí lo que estoy diciendo me viene a la cabeza una anécdota que creo que explica muy bien eso que estamos diciendo y la parte es muy bien el presidente Rubén se convió con un grupo de sindicalistas que fueron a plantearle una serie de reclamaciones Rubén les dijo estoy completamente de acuerdo en lo que estáis pidiendo pero yo no tengo poder para hacerlo como no sea que vosotros salgáis a la calle y me obliguéis a hacerlo yo creo que es una perfecta manera de cerrar esta mesa y ser realizada con nada creo que tenemos que recuperar o aprender a tomar conciencia de la fuerza y el poder que tiene la ciudadanía y que es las organizaciones sociales y que hay ejemplos muy legítimos como los que ha contado Julia o seguro muchos más que tenemos que realmente tenemos que tomar la calle tenemos que tomar las instituciones y tenemos que luchar para conseguir ese otro modelo esa alternativa que no nos la van a ganar yo le pediría un fuerte aplauso para Julia y para Pedro que han hecho un magnífico trabajo para poder y para usted todas las acciones muchas gracias Gracias.